Chino y Lacho, esta canción ha sido un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi amor, te reconoces mi cuando lo oyes Lo que siento por ti es amor y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor Se la sabe, te la voy a cantar aquí en Princesa, dice Ya nací para ti, tú echas bien para mí Y ahora llegué a morir, es la tarde de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las dudas cuando tú me besas Y siento que voy más alto que siempre Si tengo que seca el dolor de su pelo Mi niña bonita, brillante de un lleno Se queda profeta, la frase te quiero Por eso mis labios, te dicen, te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor ¿Dónde? En San Borono Si hay amor Esa mujer que toma es un azúpec Y cuando te tomo de la mano por un parque camino en las nubes Y para esa mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Y agradezco al tiempo Que me ha demostrado que las cosas fue nacido Y en cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Llenó de romance y de alegría Pepe, yo te dejaste cada día Nena quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que sin tomar no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si te aconseja El dolor de su pelo Mi niña bonita Brilla en el cielo Se queda pequeña La frase te quiero Por eso a mis labios ¿Te dicen qué? ¡Te amo! Cuando estamos tú Y el corazoncito arriba Y aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Hay amor Hay amor Chula, chula, chula Gracias a la gente de Coffey Iván por la invitación Voy a encontrar Y para todas las mujeres bonitas Esta canción linda Dice Y esos aplausos Que se escuchen Para ustedes Con mucho cariño Para todas las niñas bonitas Todas son niñas Unión La